Os voy a leer tres poemas de mi último libro Ramas para un nido Publicado en 2020 Sientes el frescor del amanecer Como un escalofrío Una promesa Sobre las hojas caídas Tus pisadas Haciendo un camino no marcado Dejas atrás la cabaña El lago tiene una forma distinta La cierva camina a tu lado El bosque está lleno de huellas invisibles Restos de pelo Piel Huevos escondidos En alguna madriguera Pronto el sol Asoma entre los pinos La tierra cubierta de caracoles tras la lluvia Sendas plateadas que dibujan Una constelación de estrellas Había un río No puedes estar cada día cargando la cesta de piedras Un prado de lavandas Un árbol para hacer una casa Cuando llegue Cuando llegue el momento Una chimenea Los días son largos Paseas por el bosque Llevas la cesta de un lado a otro Escuchas el viento Escuchas el viento Colarse entre los árboles Crecen ramas por dentro Esferas llenas de imágenes Tintinean Es tu manera de juntar palabras El pespunte alrededor de la colcha Que quieres tejer La cobija Habita en ti la pluma roja A veces tiene sed Aparece y desaparece Cantar Tienes que aprender A lo mejor así Vuelan las garzas Tiene un regalo entre las manos Lo abre muy despacio Sabe que dentro hay una luz Una extraña criatura Mecida por el mar Acaricia con suavidad Los filamentos Acaricia con suavidad Acaricia con suavidad Acaricia con suavidad O sea no